Con el aplauso del público a Kelly Neira y los Caballeros de San Bernardo Fueron en mil 30 años Los Caballeros, oye ¡Abajo, oye! ¡Aaah! ¡Ponele no más, compadre! ¡Bien, dale! ¡Esta noche! Nuestra dedicación va a ser Para nuestro querido Fradio Pérez ¡Descansa, miro querido! Cuando paso por tu calle Ay, por tu calle Corazón Y tú me miras por la ventana Corazón, y tú me miras por la ventana Me flores un sentimiento, un sentimiento Corazón, hasta si la tarde y mañana Corazón, ay, cuando paso, ay, por tu calle Viva quien va conmigo, toda la noche, toda la noche Porque solo en contigo, no es un derroche, no es un derroche Viva quien va conmigo, toda la noche, toda la noche Corazón, derroche mi dedo, querer mi vida, querer mi vida Que junto con la tuya, entre unida, entre unida Ven esto muy presente, será por siempre, será por siempre Un gran saludo a todos los cuequeros de aquí en el mundo Treinta años de hueca en mil, en el escenario Y esta hueca, para nuestro amor, y esa alegría 287, nuestra mariposita Con amor, hoy te recuerdo Mariposa de mi corazón Mariposa de mi vida, mi corazón Mariposa de mi vida, mi corazón Con amor, con amor, con amor, con amor Con amor, hoy te recuerdo, mi corazón Angélico de mi vida, mi corazón Angélico de mi alma, no estás contigo Vacío de mi vida, con amor, con amor, con amor Vacío el rino, si, ves a tu canto Mi corazón, yo en este camino Pienso en tu encanto Mi princesa adorada Y mi tabana Ponganle por favor, oiga Doscientos ochenta y ocho En el escenario, Kelly Leira y los caballeros ¡Arriba los chilenos! ¡Eso fue bien! ¡Arriba los chilenos! ¡Arriba los chilenos! ¡Arriba los chilenos! Si solo piensas en verme ¡Cuántas cartas me has escrito! ¡Cuántas cartas me has escrito! ¡Arriba los chilenos! ¡Namás aún te amará! ¡Arriba los chilenos! ¡Arriba los chilenos! ¡Con Kelly Leira y los caballeros! ¡Ponganle la joya! ¡Arriba los chilenos! ¡Arriba los chilenos! ¡Llamaré! 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 ¡Ajá! No permitas que mi cuerpo, virgen querida, sea preso y mi alma perdida y conserrá. Te apreso y mi alma perdida y conserrá. Y mi sangre derramada, virgen querida, y mis sangre serán heridas, ¡ay, moncerá! No permitas que mi cuerpo, ¡ay, moncerá! Oh, virgen soberana, damos tu luz, cumplemos tu canto, cargó mi cruz. Oh, virgen soberana, damos tu luz, cargó mi cruz al fin, mis aflicciones. Te rogamos, señora, los pecadores, te llaman por herida, siguen bendita. Oh, virgen soberana, damos tu luz, cargó mi cruz, cargó mi cruz. La traición que tú me hiciste, jamás, jamás me la he nacido. Anda y vete con ella. Ándate, no regreses, te lo digo, maldito seas. Sárgate porque aquí no eres querido, vete con ella. Sárgate porque aquí no eres querido, vete con ella. Ándate y la traición que tú me hiciste, maldito seas. Cárgate y cálmate, la he merecido, vete con ella. Ándate y no regreses, te lo digo, maldito seas. Tú muraste, amor, te asciaste y me fallaste, maldito seas. El amor que te di, tú te burlaste, vete con ella. Tú muraste a la vez siempre y me fallaste, maldito seas. Tú te burlaste así, Dios es contigo, maldito seas. Que soñaba mi vida siempre contigo, vete con ella. Ándate y no regreses, no me mereces, maldito seas. Vete con ella. El amor que te da con ella es un hombre de paz. Tres años de Cuecas Mil, acá en la capital del Folclores, San Bernardo. En el escenario, que Lineira, y los Caballeros, nos entregan la cueca 292. Con mucho cariño para quienes estuvieron aquí En la inauguración para mis queridos cantores de Chile En la puesta en la tonada poniendo el alma Con todito el corazón con el enoma riquitiquitín Con todito el corazón con el enoma riquitiquitín La cantora y su guitarra poniendo el alma Va por toda la nación con el enoma riquitiquitín En la puesta en la tonada poniendo el alma riquitiquitín Hermosas melodías con su alma entona Con el enoma riquitiquitín Su alma prisiona con el enoma riquitiquitín Hermosas melodías con su alma entona Con el enoma riquitiquitín Su alma prisiona en ti Con toda la letra Con el enoma riquitiquitín Con el enoma riquitiquitín El enoma riquitiquitín Hueca 293 Solo pienso en los momentos He vivido junto a ti, he vivido junto a ti Nada más viene a mi mente, lo quisiera revivir Solo pienso en los momentos, pero te encuentras lejos Y yo tan sola, quiero que el tiempo duene Pasen las horas, pero te encuentras lejos Y yo tan sola, pasen las horas así Añoro verte, entregarme tus brazos Para quererte, vuelve pronto a morir Yo te lo pido Y con el aplauso del público despedimos a Kelly Neira y los caballeros de San Bernardo ¡Fuerte, fuerte el aplauso!